Hoy es un día para ponerte bonita, para salir a caminar, para proponerte todas aquellas cosas que has dejado pendiente, como aprender un nuevo idioma, hacer ejercicios, descubrir algún talento artístico, para leer, ver todas aquellas películas que a él le parecían aburridas. Desde hoy, dedícate tiempo, dedícate amor. No revises sus redes sociales, ten fuerza de voluntad. No puedes seguir atormentándote por cosas sobre las que ya no tienes derecho. Si él hace o deshace, es su problema. Deseale lo mejor de la suerte y comienza a encontrar en ti lo que mereces. No lo busques. Su ego se eleva hasta el cielo cada vez que lo haces. Si tú lo has dado todo, es tiempo de parar, de tener dignidad. Mientras los demás te ven tan vacía, por no guardar nada para ti. Desde hoy, limpia esas lágrimas, es momento de avanzar. Y si te olvida, y si se encuentra alguien más, quizás ahora eso parezca demasiado desastroso. Pero créeme, cuando logres encontrar tu paz, eso ni siquiera tendrá importancia en tu vida. No puedes seguir poniendo tu estado de ánimo en sus manos. No puedes permitir que alguien a quien no le importas tenga el control de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no lo necesitas. No lo necesitabas antes y no lo necesitas ahora. Te necesitas a ti fuerte y decidida. No te lances al olvido, no te abandones, porque nadie más podrá venir a rescatarte. No te cierres a todas las cosas hermosas que la vida ha preparado para ti, porque alguien que jamás ha sabido lo que quiere, decide lo que harás con tu vida. Cuando lo intentes y lo logres, te lo agradecerás. Si no te armas de valor, si no comienzas a pensar en ti y dejas atrás todos esos miedos, probablemente cuando él te vea tan tranquila, sentirá tentación de regresar porque hay personas así de egoístas. Pero tú, ¿qué decisión tomarás? Es momento de enamorarte de ti y cuando al fin lo logres, no te darás cuenta de que no existe amor más grande ni valioso que darte una oportunidad. Una vez alguien me dijo un consejo que no he querido ni podido olvidar nunca. No corras detrás de alguien que sabe dónde estás, ni siquiera por una exigencia moral. Cuando pregunté por qué debería ser tan radical, con mi forma de actuar, lo que me contestaron me ha servido para abrir los ojos en muchos momentos de mi vida. En primer lugar, me dijeron, no corras detrás de nadie, ni siquiera detrás de ti mismo, porque nadie necesita a alguien detrás. Necesitas a alguien a tu lado. Después me afirmaron, si ya no te aporta, déjalo ir, porque si aún tiene algo que ofrecer, volverá, pero no hará falta que se lo supliques. Por eso, no corras detrás de alguien que ya sabes dónde estás. Querido amigo, muchas veces nos sentimos mejor cuando huimos de lo que nos pasa, o dejamos que todo huya a nuestro alrededor. Simplemente, no nos atrevemos a parar porque nos da miedo mirar al vacío y reflejarnos en él. Sin embargo, nunca encontraremos vacío siempre que aceptemos que es a nosotros a quienes deberíamos querer primero. ¿Y para qué querernos? Tenemos la obligación de superarnos día a día. Esto mismo ocurre cuando pensamos en nuestra relación con los demás. Cuando corremos detrás de algo que ya no está, estamos corriendo detrás de nosotros mismos. Y eso nunca es bueno. Es necesario mirar siempre hacia adelante, persiguiendo algo que no sabemos dónde está y que queremos encontrar como nuestro futuro. Si corremos detrás de él, lo que fuimos y no somos, nunca nos superaremos. Si te necesitan detrás, no te necesitan. Seguro que estás pensando que decir todo esto es muy fácil. Pero que en nuestra vida existe ese grupo pequeño de personas que queremos que estén o sigan estando ahí, a pesar de que no quieran que estemos, no es fácil. Por ejemplo, aceptar como parece que puedan sacarnos de la vida de otra persona después de haberla compartido. Sin embargo, por muy complicado que sea, es muy beneficioso que nos recordáramos que para mantener una relación viva, el mayor ingrediente que se necesita es el interés. Si no hay interés, no hay relación. Y si no hay relación, no hay amor. No podemos sentirnos mal por romper con lo único que nos queda de una relación que está acabada. No te necesitan si no te quieren al lado. Complementando la vida y tú realmente tampoco lo necesitas. Solo echas de menos algo que ya no es y no puede ser. Entender esto, valórate y no dejar que jueguen con tu sentimiento. Es el primer paso que puedes dar para avanzar. Mira adentro. Tú sabes dónde no quieres estar. Es exactamente eso. No quieres estar ahí donde estás esperando a que esa persona se dé la vuelta y te mire. No quieres estar ahí si sabes que no te mira porque no quiere. Pero no importa que te mire. Al fin y al cabo es su vida y es su decisión. Él recogerá los frutos de su cosecha. Al final no te dolerá cuando comprendas que él fue el que no quiso dar el 100% de la relación. Cuando tú entiendes que tú eres más importante que una simple palabra todos los días, esa que tanto quieres escuchar como un buenos días, buenas noches, cómo estás. Desde ahí tú comenzarás a plantar tu propio jardín y aprenderás a decorar tu alma en lugar de esperar a que alguien te traiga flores. Entre otras cosas, crecer es aprender a marcar tu propia tu propia dirección y la velocidad de tu vida. Porque tú eres quien determina cómo cultivar lo que tienes, cómo dar amor sabiendo que alguien más pierde siempre. Es el que no sabe recibirlo. Porque si tú entregas todo lo que tienes, tú te debes sentir orgullosa de lo que eres, del rol que tienes y cumples como amiga, como madre, como tía, como sobrina, como madrina, como ahijada, o con cualquier rol en tu vida, como profesional, como estudiante. Comparte lo que tienes con quien de verdad quiere que lo hagas, pues es la forma más justa de dar y recibir cariño. Querido amigo, una persona enamorada tiene la creencia de que a quien ama en ese momento es alguien perfecto. Puede llegar a sentir las famosas mariposas en el estómago cada vez que la ve. Incluso, puede llegar a ser todo tipo de locuras que nunca se hubiera imaginado hacer por esa persona. Vive con muchos altibajos emocionales, ya que gran parte de su felicidad depende de cómo vaya su relación con la otra persona. Entre muchas otras cosas que sin duda, vale la pena llegar a experimentar, y es sumamente placentero cuando el amor que se siente es bien correspondido. Es importante aprender a diferenciar el amor de la obsesión por una persona. Y si te estás preguntando ahora mismo qué se siente al estar enamorado de verdad, puede que lo estés haciendo por diferentes razones. Entre ellas, es que en ese momento te encuentras en una relación de pareja en donde no estés seguro qué es lo que sientes por esa persona especial en tu vida. Puede también que nunca hayas estado enamorado en tu vida, y que sientas curiosidad por saber qué se siente estarlo, o qué quieres estar realmente seguro de que lo que sientes ahora por una persona es verdadero amor. Primero que nada, tienes que saber que existe una gran diferencia entre lo que es el amor y el enamoramiento, y una vez que lo tengas claro, puedes comenzar a reflexionar acerca de lo que experimentas normalmente una persona que está enamorada de verdad. Te deseo un feliz resto de día. Por favor, comparte con tus amigos este canal de videos latinos. Danos tu apoyo. Suscríbete, dale me gusta y comparte.